Mi hermosa gatita Mary, ¿qué mensaje tienes en estos momentos para los cáncer? ¿Qué mensaje tienes para los cáncer en estos momentos? Y vamos a ver el corazón. Cáncer, os ha salido el gato, la gatita de las decisiones. Es hora de tomar la iniciativa y hacer todo aquello que tienes en mente desde hace tiempo y te cuesta llevarlo a cabo. El arte y la cultura son tu pasión. Bueno, pues es el momento, estáis en un momento sobre todo de tomar decisiones, la iniciativa de hacer cosas que llevabais hace tiempo ya en mente, que queréis hacer, pero quizás no habéis podido dedicarle ese tiempo que queríais. Y sobre todo os encanta la cultura, el arte, ya que son vuestra pasión. El mensaje del corazón, debéis reflexionar sobre los últimos acontecimientos. No dejes de luchar por lo que tú quieres y vivir aquello que anhelas, que es tu anhelo. Bueno, en vuestras vidas últimamente han habido muchos cambios, pero os están diciendo también con este mensaje que no dejéis de luchar, sobre todo por aquello que queréis en la vida, para conseguir sobre todo vuestros anhelos. Y este es el mensaje de mi hermosa gatita Mary. Gracias.